Fue tu pelo, fue tu boca Tu mirada que me aloca Las palabras ya clavadas en mi corazón La impaciencia o la temora Ya comienzan a preguntarse Si es que para mi vida eres tú No es casualidad que estuvieras ahí Sino que Dios nos lo pintó así Como una dulce brisa El sentimiento apareció Eres para mí Y yo soy para ti Amor a primera vista Amor que Dios nos regaló Amor a primera vista Amor que Dios nos regaló Corazones transparentes Que se conectan lentamente Y se conocen cada día Amor a través de modos diferentes Y sentimientos que hoy emanan Cada boca en cada palabra Una canción que se compone sobre el amor Amor a primera vista Amor a primera vista Amor que Dios nos regaló Amor a primera vista Amor que Dios nos regaló Amor que Dios nos regaló Amor a primera vista Amor que Dios nos regaló 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 Amor, 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 que Dios nos regaló Oh, 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 oh